La Comisión Segunda del Senado sesionó en Cúcuta, donde pidió reglamentar la política migratoria. La masiva llegada de venezolanos ha impactado el empleo, la salud y la seguridad en los departamentos fronterizos. Senadores pidieron a organismos internacionales más ayuda humanitaria para enfrentar la crisis migratoria. Durante una audiencia realizada por la Comisión Segunda del Senado en Cúcuta, algunos senadores le hicieron un llamado al gobierno para que se avance rápidamente en una política integral para mitigar la problemática que se vive en la frontera con la llegada de miles de venezolanos. Queremos ver acciones en la región, yo creo que aquí en el área de frontera de todo nuestro país, pero en particular Cúcuta y la área metropolitana, estos dos indicadores de desempleo siguen creciendo, estamos alrededor del 17%. Si hoy están unos, mañana llegan otros, o sea, ¿cómo se puede presupuestar? Es que eso no se puede cada vez mandar al ministerio y decirme, me llegaron 500 niños, mándeme más plata. Mandatarios locales aseguraron que la situación es cada vez más preocupante. Hay escasez de gasolina en Cúcuta y en el municipio de Villa del Rosario. El 30% de sus habitantes son venezolanos, lo que afecta a los servicios de salud y educación. Los problemas cada día se agudizan más con inseguridad, con desempleo y ahora le sumamos la falta de gasolina en la región. Los senadores aseguraron que Colombia debe avanzar en el proyecto de ley de política integral migratoria, no solo para conjurar la crisis social, sino también para apoyar a los colombianos que viven en el exterior y a los que retornan al país.